Ahora, miren, para la gente que también nos quiere compartir en Facebook, que también, por favor, compártanos en Facebook en este momento. Estamos en la página Alejandro Zúñiga, es la página de Facebook donde nos pueden compartir. Además, pueden enviarnos estrellas como apoyo. Así que muchísimas gracias a los que en este momento nos están viendo en todas las plataformas digitales. Nos pueden escuchar por Spotify, etc. Vamos con Alison Loss, que justamente trabajó con la Queen en Nombre del Amor. Y bueno, ella ha revelado este fin de semana que hubo muchas propuestas laborales que tenían que ver con una cuestión económica bastante generosa. Porque le preguntaban a sus fans qué tal que te pagan cuatro veces más de lo que te pagaban y si aceptarías. O sea, como diciendo, con dinero baila el perro, ¿no? Para el regreso. Y ella dice, pues fíjate que me han ofrecido eso y mucho más. Y no he aceptado. Porque no quiero, porque no me siento a gusto, porque según también por la cuestión religiosa, también es una cosa importante por ahí para ella. Es prioridad en su vida tener esta relación con Dios que tiene. Es decir, supongo que va a misa constantemente o diario, no sé, pero ella dice que eso tiene que ver. Entonces, Alison Loss también dice, pues que no, que no va a regresar aún cuando le han ofrecido cantidades de dinero que no nos imaginamos. Pues que aparte, trabaja en Mary Kay en Estados Unidos y le va re bien. Yo tengo una tía que también trabaja en Mary Kay. Y bueno, ya está Trocatraz. Antes andaba en los camiones y a mi tía que vive acá en un rancho de Sinaloa la tiene bien alivianada de su trabajo de Mary Kay. O sea que ganan bastante bien. Entonces no necesita las telenovelas. Fíjate, qué interesante, ¿no? Como estos también estas empresas de multinivel, ¿no? Porque pues ahí también van este escalando, ¿no? Y cuando van escalando, por ejemplo, les dan muchos premios, ¿no? Viajes. Ahí hace poco presumió una troca, una camioneta, ¿no? Sí, también viajes a todo el mundo y está padre, ¿no? Está padre. Y qué bueno, si eso a ella le gusta y eso la hace feliz y le da paz a su vida, pues no va a regresar.